El exceso del triple de un número sobre 55 equivale al exceso de 23 sobre un número. Ah, ya dicho número, el exceso es lo que le gana una cantidad a la otra. Por ejemplo, el 7 sobre el 5 tiene un exceso de cuánto? De 2. ¿Cómo se obtiene? Por diferencia. En este caso vamos a sumir que el número es X. Ahí está, cosa que el triple, según el problema, tiene un exceso sobre 55. ¿Es mayor que 55 por cuánto? Ahí está, por todo esto. ¿Cómo se obtiene? Por diferencia. 3X menos 55. Ese exceso equivale, igual al exceso de 23 sobre el número. ¿Va a entender que 23 es mayor que el número? ¿Por cuánto? Ahí está, por la diferencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que teníamos que plantear. Operemos. El menos X pasa sumando, ahí está, juntamos un color de X para acá. El 55 pasa sumando allá, cosa que tenemos 4X y acá tenemos 288. El 4 pasa dividiendo y se obtiene que, o en todas o cuartas, se obtiene 72. Piden, ah, justamente piden el número, que en este caso es 32, la clave, la clave.